¿Quieres tú saber la razón por la cual vivo contigo? Debes aprender mi amor, que todo tiene un motivo Sabes que entre tú y yo, siempre existió cariño Esto no es casualidad, ni tampoco es el destino Nos queremos de verdad, ya marcamos el camino Un gran motivo, fue el haber sido contigo Primero muy buen amigo, y no un buscador de miel para perder Otro motivo, fue descubrir en tu cara La mujer desamparada, sin una pizca de amor Fuiste compañera fiel, en las buenas y en las malas Todo fue sabor de miel, y muy dulces tus miradas El amor nos hizo ver, que lo frío de un invierno Tan caliente puede ser, como un beso puro y tierno Y eso que nos lastimó, que se vaya hacia el infierno Un gran motivo, fue el haber sido contigo Primero muy buen amigo, y no un buscador de miel para beber Otro motivo, fue descubrir en tu cara La mujer desamparada, sin una pizca de amor Y eso, que tiene la pena La mujer desamparada, sin una pizca de amor Y eso, que el amor del mundo, es una pizca de amor Que la mujer desamparada, sin una pizca de amor Realidad Litevista, con un beso puro y tierno Mucho has deeffect记 Beijo de la manera La mujer desamparada, sin una pizca de amor La mujer desamparada, con un como una casa